Mira Marisela que esa muchacha se está comiendo una choco wow y se ve que es tan rica Si, mira que rica Y si le quitamos una No hombre, esa muchacha se mira que va al gimnasio No, no, sigue, nos alcanza Ya sé que vamos a hacer, vamos a hacer un plan Seguidme Como lo mueve esa muchachita Ya sabes Marisela, este plan tiene que salir perfecto Le agarras dos galletas y te venís Vaya, vaya, vaya Niña, no quieres una choco wow Ah, sí, sí Gracias Ah, mira, llevarle una al muchacho que va con vos El que está allá Llegamos Aquí, mira